desde que hay varias aplicaciones que son imitadas por los ciber delincuentes el buscador de google cambiará su diseño por completo microsoft ya casi cuenta con 11 por ciento de cuota ya está disponible la nueva actualización del subsistema de android en agosto microsoft para windows 11 ahora usa una nueva función de almacenamiento microsoft está probando un nuevo diseño para el cuadro de diálogo en apagar y ojo porque hay una misteriosa barra de tareas en windows 11 con esquinas redondeadas que apareció en la vista previa esto y más vámonos con el centro y comenzamos bienvenidos a un nuevo vídeo si la sección favorita de todos windows news vámonos ya grano de manera y instantánea voy a estar resumiendo todas las notas porque son demasiadas así es que de primera instancia sky adobe raider blc player son algunas de las aplicaciones más imitadas por los ciber delincuentes para engañarnos esto según a través del reporte el último estudio realizado por virus total que es propiedad de google y es que estas aplicaciones estos programas son sin duda favoritos y hay que decir que hay otras más por ejemplo 7sit team viewer c cleaner microsearch steam zoom y whatsapp que también se ha revelado a través del análisis de virus total que en efecto son demasiado imitadas por los ciber delincuentes también se descubrió que en 1816 muestras desde enero de 2020 hacen referencia a que tanto por ejemplo google chrome zoom brain mozilla firefox otros navegadores bpn prácticamente son imitados por los ciber delincuentes para hacer de las suyas así es que más información acerca de ese estudio abajo en descripción por otra parte el buscador de google va a cambiar su diseño por completo integrará ahora widgets noticias y también el tiempo ahí en su portada así cambios que llegarán con los planes de la compañía de la granje hablo de google que pasarían a transformar el buscador en un nuevo discover en el navegador para pc esto quiere decir que se agregarán nuevas diferentes tarjetas con información interesante y basándose siempre en los criterios de búsqueda a través de la cuenta de google que está vinculada y hay que destacar que el cambio que todos estábamos esperando en el buscador de google es la característica de agregar widgets al navegador ya lo vimos en febrero pero de manera muy fugaz y ahora las pruebas muestran que esto ya llegará en una próxima actualización en el cambio prácticamente del diseño de este navegador que sigue siendo el más preferido según las estadísticas por otra parte wing jet ahora nos permite instalar apps portables en windows así es su versión 1.3 de este gestor de paquetes de microsoft con el cual ya hay que recordar que desde hace dos años microsoft presentó este gestor en su nuevo sistema de gestión de paquetes de windows es el windows package manager ahora conocido como wing jet es equivalente el apt-heck de ubuntu y otras aplicaciones de debia y ahora microsoft acabó de anunciar que ya está disponible wing jet 1.3 y llega con una amplia lista de características características que no hacen sino acercar windows son modelos de funcionamiento que lleva décadas funcionando muy bien pero en linux así es que con ello se permite facilitar la automatización de instalación y la actualización de software en grandes organizaciones así es que es por ello la gran funcionalidad de wing jet y el margen de los nuevos argumentos y subcomandos disponibles para wing jet también está disponible él podrá acceder a toda la información disponible sobre un determinado paquete también si lo deseas obtener información disponible sobre el proceso de instalación el comando wing jet info ahora muestra información referente a la arquitectura de la cpu y la versión del sistema operativo los enlaces abajo ahí en la descripción vámonos con lo siguiente porque microsoft ya casi cuenta con un 11 por ciento de cuota si microsoft es el segundo navegador más usado con un 10.84 por ciento de cuotas según star counter que nos revela que microsoft se sitúa como el segundo navegador más usado del mercado superando safari y a firefoot como sus principales competidores estos obviamente aglutinan algo más de un 8 por ciento de cuota del mercado se sitúan relativamente lejos de hechas y hay que destacar que el líder absoluto sigue siendo chrome el navegador de gigante de mountain view se mantiene en lo más alto con un 66.16 por ciento de cuota y obviamente pues veremos si empieza a bajar pero microsoft comienza a ir directamente hacia la cima por otra parte de esta semana se dio una actualización para el subsistema de android para windows es la actualización de agosto hay que mencionar que lo más destacado de la actualización de agosto para su sistema de android es un mejor soporte para la compatibilidad de entrada en aplicaciones con juegos microsoft está agregando un nuevo subconjunto de correcciones de compatibilidad que podrían habilitar el subsistema de windows para aplicaciones de configuración de android se habilita a los nuevos computadores con lo cual podrás disfrutar de mejores experiencias en varias aplicaciones y juegos que dependen de joystick y según las notas de la versión microsoft también está mejorando la compatibilidad con los game pack de los juegos y los controles de puntería también hay otras mejoras por ejemplo ahora puedes ver y guardar los datos diagnósticos en el subsistema de windows para la configuración de android usando la palanca actualizaciones y correcciones de seguridad incluidas mejoras en los gráficos así es que disponible y bueno obviamente te voy a estar dejando todas las notas en torno a esto abajo en descripción por otra parte se dio ya también el lanzamiento de los controladores de intel wddm 3.1 lanzados para windows 11 22 h 2 y ahí está directamente todo lo nuevo como esa nueva versión del controlador utilizado con el modelo wddm 3.1 e incluye soporte para la próxima actualización de windows 11 22 h bueno intel confirmó que dejará de ser compatible con los procesadores centrales de décima generación y anteriores y esto significa que los procesadores más antiguos ahora cuentan con un soporte extendido y heredado que sólo obtendrán correcciones de errores por otro lado microseg para windows 11 ahora usa una nueva función de almacenamiento de caché en disco para un rendimiento más rápido microseg en la versión 102 ahora está disponible para todos y viene con un alivio de rendimiento muy necesario se ha agregado una nueva función de almacenamiento en caché de disco al navegador de microseg que mejora su rendimiento y también minimiza la huella de almacenamiento esto lo destaque en un vídeo pasado pero te voy a estar dejando una nota ahí en la esquina superior donde destaque este proyecto por parte de microsoft que tiene como objetivo mejorar el rendimiento de este navegador por otra parte microsoft está probando un nuevo diseño para el cuadro de diálogo a pagar ahí en windows 11 y bueno a diferencia de windows 7 y versiones anteriores windows 12 todavía se siente como un trabajo en progreso la compañía continúa agregando nuevas características y en falta la consistencia en el diseño y microsoft rediseñó recientemente el cuadro de diálogo abrir con con la era de windows 8 y gigante tecnológico ahora está explorando nuevos diseños para el cuadro de diálogo pero ahora en apagar cuando presionas al f4 ahora te aparece el nuevo diseño este diálogo únicamente aparece con la compilación 25 mil 174 para el canal de desarrollo se espera otra actualización para el material de diseño wing wing a los botones y menú desplegable pero se verían estas pequeñas filtraciones que se supone que estarían llegando en la versión 22 h 2 así es que son pequeñas correcciones rediseño de ciertas características y bueno ahí lo estaríamos observando por otra parte microsoft trae una de las nuevas funciones de windows 11 a windows 10 y es que en efecto microsoft planeta de las características similares a windows 10 desde windows 11 para facilitar la migración y de esta manera pues ya estaríamos viendo una nueva experiencia de impresión para windows 10 que presenta la capacidad de agregar un nuevo pin en un trabajo de impresión cuando se agrega un pin un trabajo de impresión el trabajo no se imprime hasta que se ingresa el mismo código de la impresión esta es una nueva forma de evitar conexiones duplicadas e impresiones incorrectas así es que la integración de bing podría reducir el desperdicio de papel y torner según microsoft al mismo tiempo también brindará cierta privacidad y mayor seguridad a los usuarios especialmente en un entorno con más de una impresora esto a nivel obviamente para empresas sin duda les facilitará todo esto otra parte hay una misteriosa barra de tareas de windows 11 con esquinas redondeadas que apareció en la vista previa más sin embargo se cree que podría ser un error y es que en la compilación 25 mil 174 que está disponible en el canal de desarrollo los usuarios han detectado una nueva y misteriosa barra de tareas con esquinas o bordes redondeados como lo puedes ver ahí microsoft parece estar probando una nueva barra de tareas con esquinas redondeadas en ambos bordes eso también parece sugerir que microsoft puede estar planeando traer una barra flotante a windows 11 con la próxima renovación al flotar me estoy refiriendo a un pequeño espacio visible entre la barra de tareas y los lados de captura de pantalla gracias a las esquinas redondeadas parece que la barra de tareas está flotando ahí en el escritorio más sin embargo puede ser que sea un error de diseño una consistencia ahí porque se estaría viendo el antes y el después de una compilación a otra es algo prácticamente sutil microsoft está trabajando en una experiencia de desbordamiento en la barra de tareas y ahí podría ser que se dio esta clase de error vale la pena señalar y mencionar que el menú del desbordamiento de la barra de tareas aún está en sus inicios en su desarrollo y es posible que no funcione correctamente y de ahí entre todo este conflicto y hasta aquí me voy a estar despidiendo nos veremos hasta la próxima master tuto fuera peace out